qué onda amigos cómo están bienvenidos sean una vez más a agarse reacciones en esta ocasión vamos a estar viendo a un nuevo viendo un nuevo tema de peso pluma que anda en tendencias cañón la anda rompiendo en todo el mundo gracias McQueen qué velocidad una canción de peso pluma y jaciel núñez que se llama rosa pancer me llamó mucho la atención el título entonces vamos a ver de qué se trata vamos a ver de qué se trata y estoy emocionado estoy emocionado así que vamos a descubrir qué tal se escucha después de la intro en 321 let's go ok muy facha no entonces están qué calidad de instrumental amigo qué calidad de grabación de instrumentos se escucha increíble si lo pueden escuchar con audífonos estaría genial porque así así van a entender lo que me refiero o sea en estados unidos me en holanda holanda no de ahí esa es venecia pobreza o es ahí mismo en holanda bueno increíble para empezar me gusta mucho el apartado visual o sea los colores que manejaron la corrección de color que tiene colores muy pasteles como como dicen la en la en el título y coloridos o sea muy están saturados pero bien bien no acorde aparte dan como esa sensación de que el clima el clima es como frío frío pero no tanto frío pero a la vez cálido no sé si me entiendan como cuando vas por la mañana caminando y hace frío pero sabes que que va a hacer calor no sé si no sé si me entiendo o sea no es un frío de mal tiempo o sea de tiempo de invierno sino que es un frío mañanero saben a eso me refiero un grande un grande peso pesado y la queso pluma vamos vamos a seguir vamos a seguir y obviamente el ritmo de corrido tumbado al mil por ciento vamos a ver por cierto el peso pluma anda de rosa así que hace sentido el título también de poca edad pero bien listo porque la verdad uu que buena voz eh a este bro el jaciel núñez no lo conocía y mira aquí está una introducción a este artista y me gusta me gusta el timbre de bueno el tono de voz que tiene de poca edad pero bien listo porque la verdad siempre persisto para grande llegar en mi cabeza siempre en mi papá saludos palvos que está junto a dios en mi cabeza uu y luego luego entra el peso pluma pensé que se iban a dividir las partes de la canción pero no 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 se están complementando ahí mismo a ver vamos a ver amsterdam si 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 holanda holanda uf que 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 plano estamos aquí capturando en la pausa y a ver dice yo solo me la sé yo solo me sé la de yo sé que no soy un vato que tiene vara ah mira pues si pero es un hecho que la anda rompiendo por todo el mundo el mundo y ahora anda en holanda en holanda que les iba a decir les iba a decir ah si que es inconfundible cuando entra a a cantar saben luego luego sabes que es peso pluma he escuchado en muchos lugares y lo confirmo que peso pluma tiene una voz tan o una forma de cantar y una voz tan peculiar que es inconfundible creo que no hay nadie como él y eso lo ayuda mucho como artista porque es auténtico y si quieres algo escuchar sin escuchar algo similar igual lo puedes encontrar en cuanto a ritmo pero no en cuanto a la voz es increíble es como si tuviera la exclusividad de álbum o sea de su producto en sí vamos hey una clave para el que sabe de su vida nos llevamos postre un planecito si yo no me un planecito que le parece si se corona pues ya me enfiesté uy a ver ahí hizo algo muy algo que no suele hacer o al menos no que yo lo haya escuchado antes de ese es como vibrato se le dice eso siendo sincero todos mexicanos si no la misma voz si amigo por eso voy a sacar mis canciones al estilo agarxe pluma peso agarxe o peso axe o algo así y voy a empezar a cantar no la verdad es que no tengo la misma voz así o si más bien no sé si te refieres al acento que también puede ser porque ellos son al ser de un un género tan regional por así decirlo del norte pues todos los que cantan este este género tienen el mismo acento por así decirlo y es muy parecido el hablar pero bueno a lo que me refería es que su voz es única y su forma de cantar también es única aunque el acento sea el mismo ojo ojo también es curioso porque la mayoría de los streamers que la andan rompiendo ahorita y desde hace tiempo son de la zona norte del país y también tienes ese acento entonces puede ser que tengas la percepción alterada porque la mayoría de los streamers tienen ese acento norteño del norte de México pero realmente pues hay muchos más acentos pero bueno vamos a seguir vamos a seguir por cierto estaba hablando de flames y de pastel y no sé qué más mi parce me prevece ¿qué le parece? si se corona pues ya me enfiesté ¿cómo se...? ajá exactamente porque los dos son de Monterrey básicamente ¿qué le parece? si se corona pues ya me enfiesté como se dice mi guagale pues ahí va una onza de rosa pastel que se parte y me metes locas interesante la letra ¿eh? muy interesante habría que analizar la parte porque se me hace curiosa ¿no? no sé curiosa curiosa cuando menos avionetas llevan el mandado como si fuéramos supermercado bueno están hablando en código bueno en doble sentido puede ser de la mercancía ¿no? ahora que lo ahora que lo escucho bien aquí como pueden notar está la bandera de México ¿qué será este lugar? en Holanda que están muchas banderas puestas ah mira justo justo estabas diciendo eso y le enfocan a mi bueno no creo que sea coincidencia seguramente iban a hacer eso y por eso pusieron primero ese plano general pero pues lo pause antes de que pasara ¿no? les juro que no lo había visto antes y tiene como un estilo de edición muy retro ¿no? como que es como da la impresión de que lo grabaron con cámaras analógicas ¿sí o no? y está bueno está bueno está como que es como muy cálido también ¿no? justo lo pausé en un momento en donde está mostrando su cara en primer plano pero a lo que a lo que me refería en el principio del video cuando les dije que el clima era como frío porque traen sus suéteres y todo pero era un frío mañanero no era un frío de invierno y no sé si me di internet en internet no sé si me di a entender pero aquí era a lo que me refería por ejemplo aquí está haciendo sol no es que no es que esté nublado que uff está lloviendo o que es invierno se verán y no 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 es que era de mañana o sea no sé si esto es importante si es un dato importante pero creo que el video te transmite esa sensación de que es de mañana en un día bonito en un día soleado ¿saben? en primer mundo como que como que eso me transmite como que están cómodos en esa situación como que como que si están viviendo la vida con tranquilidad ¿saben? a lo mejor eso es lo que quieren transmitir que se está yendo muy bien y que lo disfrutan puede ser puro rosa pastel y allá en la selva del amazona santaita conocí yo mucho le aprendí y a esa persona uy 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 que flows se están manejando ahí en cambio de ritmo en cuanto a flows no y que bien se complementan increíble muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena su pasito famoso el pasito peso pluma aquí es como el pináculo la la parte hipoteósica el el crímax de la canción ¿no? que es como que la parte más tensa que se alarga mucho tiempo antes de concluir ok me gusta mucho el video la verdad estéticamente me gusta demasiado demasiado y la canción está correcta en todos los sentidos y y y bueno desde hace tiempo pues peso pluma maneja una calidad en cuanto a a los sonidos eh de los instrumentos que es increíble es increíble mexican haciendo gira por el mundo triunfando eso es increíble increíble oh vaya oye ese collage ese collage y movimiento increíble digo tampoco es tan complicado de hacer pero me gustó mucho eso tiene como un estilo visual muy 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 bueno la verdad me gustó mucho me gustó mucho la verdad no sabía qué esperarme pero me gustó demasiado últimamente me he hecho fan del doble P puro doble P y fíjense que yo no soy de esos géneros la verdad de hecho no me gustaba mucho el género así de de corridos y eso pero fue evolucionando demasiado fue evolucionando demasiado y ahorita amigo la está rompiendo y tiene un ritmo tan diferente que me llama mucho la atención sobre todo estos exponentes nuevos exponentes que andan saliendo en realidad no son nuevos solo que hasta ahorita andan con grandes reproducciones en sus canciones a nivel mundial pero realmente pues lleva mucho tiempo igual no tanto como otros otros artistas del género del género de la banda de los corridos regional mexicano sino ellos son como la nueva era de los corridos tumbados y está increíble está increíble a ver vamos a ver los comentarios tienen 6.2 millones de vistas hace 4 días 3 número 3 en tendencias de música yo soy haitiano y a mí me gusta este género mira sí de hecho he visto que he tenido mucho apoyo a nivel latinoamérica el peso pluma muy bien muy bien cada canción que saca me recuerda que los mexicanos son grandes ok son o somos a lo mejor es de otro país puede ser puede ser arriba mi papá y mi mamá y peso pluma viva México viva latinoamérica exactamente de acuerdo de acuerdo en Guatemala escuchamos puros correos tumbados porque son de otro nivel imagínense amigos ir a cualquier país de latinoamérica y escuchar a peso pluma en las calles eso es eso es otro otro show otro show totalmente veo a México el niño en el que no creían ahora es internacional y está poniendo a su país en el top exactamente muy bien mira aquí reportándose para seguir manteniendo a la doble p en la cima y doble pluma doble pluma y peso pluma y doble peso y peso pluma le contestó gracias gracias o rocen por mí no sé qué significa pero yo creo que es gracias pues bueno el Mariana no no es el Mariana real o sí si no tendría más likes o una palomita hay que seguir reproduciéndola para llegar a los 10 millones de acuerdo pues bueno muy bien muy en líneas generales me encantó me gustó muy bueno muy bueno que siga que siga que siga que siga sacando canciones el peso pluma para que las siga rompiendo si o no pues bueno si a ustedes también les gustó dejen un buen like y compartan este video con sus amigos y enemigos o en los comentarios dejen por qué no les gustó o si me quieren recomendar otro tipo de canciones o este de este mismo género o que quieran yo les voy a estar contestando aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima chao Chau Chau